Mi madre me crió a mí en una brillante cuna Mi madre me crió a mí en una brillante cuna Desde que murió mi madre yo he quedado con mi fortuna Desde que murió mi madre yo he quedado con mi fortuna Ay que me lleve el río, ay que me lleve el mar Ay que me lleve el río, ay que me lleve el mar Las olas que van y vienen yo no lo voy a encontrar Mi madre me lo decía, me lo volví a decir Mi madre me lo decía, me lo volví a decir Digo cuando yo me muera, lo que tendrás que decir Digo cuando yo me muera, lo que tendrás que decir Si un día te dan un pan, después ya no te lo dan Un día te dan un pan, después ya no te lo dan Si te no llegan nada, te lo representarás Si te no llegan nada, te lo representarás Ay que me lleve el río, ay que me lleve el mar Ay que me lleve el río, ay que me lleve el mar Las olas que van y vienen yo no lo voy a encontrar Dicen que el padre hace falta, yo digo falta de hacer Dicen que un padre hace falta, yo digo falta de hacer Pero no hay como la madre, en el mundo no ha de haber Pero no hay como la madre, en el mundo no ha de haber El padre cuando se cura, deja a los hijos botados El padre cuando se cura, deja a los hijos botados Pero no hay como una madre, en todo pone cuidado Pero no hay como una madre, en todo pone cuidado Ay que me lleve el río, ay que me lleve el mar Ay que me lleve el río, ay que me lleve el mar Las olas que van y vienen yo no lo voy a encontrar Las olas que van y vienen yo no lo voy a encontrar Las olas que van y vienen yo no lo voy a encontrar Las olas que van y vienen yo no lo voy a encontrar